El que se estuvo codeando con la realeza fue Lorenza. Así es, les, híjole, esta vez sí, lo máximo. Es un fotógrafo de moda, que además es príncipe. Y decidió hacer un libro para compartir con todo el mundo cómo ser una persona más noble. Entonces vamos a ver qué nos platicó. Vamos a platicar con Alexi Lubomirsky, un fotógrafo profesional y príncipe que nos cuenta todo acerca de ser una persona noble en una sociedad moderna. ¿Me acompañan? ¿Qué se siente ser un príncipe en esta sociedad moderna? Es una buena pregunta. Creo que es una pregunta que he tenido que entender durante muchos años, durante muchos años. Me encontré sobre mi título cuando era 11 años. y cuando eres 11, escuchas la palabra príncipe, y dices, ¡yay! Pero mi madre muy rápidamente me dijo, no tienes palaces, no dinero, no arte, no armes, no tierra. Entonces le dije a ella, ¿cuál es el punto del título? Es una pregunta muy naiva. Y ella me dijo, para mí, el mejor consejo fue, porque si quieres ser un príncipe en el mundo de hoy, tienes que ser un príncipe en tu corazón y en tus actividades. ¿Por qué decidiste hacer un libro? Bueno, era pensado ser un libro en la mesa de la cama de mi hijo, para su primer cumpleaños. Y, um, lo mostré a un amigo de mi, que era un ilustrador, y le dije, ¿podrías hacer algunos dibujos? ¿Qué se necesita para ser una persona noble? Las características de este libro, no es sólo sobre cómo un príncipe se comportaría, sino sobre cómo todos se comporten. Es sobre la espiritualidad, es sobre la prensa, es sobre ser corajosos, ser chivalesos, ser caritoso, ser romántico, es sobre amor, es sobre todo lo que considero como las características más importantes de cómo se comportan. Así que creo que que cualquier persona puede vivir una vida noble. es simplemente definida por tus actividades. ¿Qué es la cosa más romántica que has hecho? Cuando me casé, um, pensé que era un gran maldito que solo celebras un marido una vez al año. Porque, you know, you only get that one day a year where you're forced to remember why you love each other. Así que decidí que hacerla una vez al mes. Así que tenemos un mes-aversario instead of un aniversario. Así que en el mismo día, every month, I give, I write to her a poem and I give her a pearl and a rose. Alexi, platícanos de tu vida y tu carrera como fotógrafo. If I'm at home, I'm the one who gets up in the morning. Five o'clock in the morning, I'm up with my kids because I know that I only have a short time with them until they're 14 and they're like, daddy, go away. So while I'm, while they're four years old and one years old, so while I'm still the hero, I want to keep them as close as possible. I'm a fashion photographer, so I do magazine covers for Harper's Bazaars, Vogue's around the world. Shoot celebrities, shoot models. I'm very, very fortunate because I'm able to shoot a wide variety of things. I'm not just a studio photographer. I'll be shooting on the streets of New York one day a model and then the next day I'll fly to LA to do a beach story with an actress and the next day we'll do, I don't know, in the desert or a mountain top or in a studio in Paris. So always moving, always doing lots of different things. Alexi Lubomirsky es un experto en balancear su vida privada con una excelente y exitosa carrera, además de ser realmente todo un príncipe, caballeroso, educado y encantador. Con imágenes de Mario Flores, Lorenza Lazo. ¿Qué es el príncipe? Bueno, nuestro príncipe creció en Botswana con su mamá, entonces hasta los 11 años no se enteró que tenía el título. Es un título honorito, como de honor, no realmente es príncipe como tal. Pero bueno, total, él empezó su carrera como fotógrafo, es su pasión y de repente pues tiene como que, cuando tuvo hijos decidió como compartir la esencia de lo que es ser un príncipe, ser una buena persona, ser una persona educada y este libro lo hizo para su primer hijo y cuando se lo presentó a su amigo para que le hiciera unas ilustraciones, él le dijo, oye, ¿sabes qué? Sí lo tienes que publicar. Entonces así, cuando ya lo publicó, lo sacó y se moría de miedo, me platicó que era así como un terror de que la gente que iba a decir que qué pretencioso, ¿no? Y al contrario, tuvo muy buena aceptación, recibió muchísimas cartas, fueron muchas mujeres que tienen hijos que no tienen papá y que le dijeron que realmente estaban muy agradecidas porque pues era como esa imagen paterna que ellas no podían transmitir. No, bueno, yo creo que muchas quieren que sea la imagen paterna. Sí, exacto, de sus hijos. Con gusto yo te preguntaba, ¿no? O sea, que si el libro era realmente como una historia de cómo había sido su vida y de cómo él se comporta con las mujeres y algo muy padre porque yo le decía a Lorenza es que quiero leer como de su vida y por qué ella dejó de ser príncipe, como que toda esa historia, pero me dice Lorenza que son más como quotes, o sea, como pequeñas frases que es lo que lo hacen a él ser un príncipe como de títulos, ser caballeroso, cómo comportarse como con las mujeres, con la sociedad. Entonces creo que es muy interesante también que él no hable como de su vida como príncipe, sino de cómo llegar a ser un príncipe de corazón. Exactamente. Oye, cuéntanos qué es lo que van a hacer con esas perlas que le regalan a la esposa cada mes. O sea, sí es un príncipe, la verdad. Es un príncipe. Entonces, su aniversario mensual le regala una perla a la esposa y la esposa tiene como un botecito en donde las pone cada mes, ¿no? Y entonces decidieron si llegaran a tener una hija pues regalarle todas las perlas y hacer un collar o a la nieta o a quien sea. Entonces va a ser como la herencia de la familia que representa el amor de sus papás o abuelos. Es muy romántico el asunto. Pero creo que va a ser un collar muy largo. Un collarzazo, pues al paso que van. Oye, Lore, ¿y quien quiera comprar ese libro está de venta en México? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, en el Palacio de Hierro no lo pueden encontrar. De hecho, él fue imagen de Palacio en 2003. Era como la campaña. Es que la verdad está muy, muy guapa. Jess, por ejemplo, dice que no es su tipo, ¿no? No, cero. Pero yo sí creo que tiene como esa esencia como, o sea, príncipe lindo, guapo y sí, dices, ay, ¿cómo es? O sea, sí, vale la pena. Y su vida está súper cool. Imagínate, viaja muchísimo. Este es fotógrafo de moda, entonces está de aquí para allá por todos lados con modelos famosas, o sea. Oye, ¿y viaja con su familia o viaja solo? No, viaja solo. Entonces, por eso cuando dice que cuando está en casa es cuando aprovecha de estar con sus hijos en la calle. Fíjate, debería de platicar con Nacho Figueras que él también es modelo aparte de ser polista. Él sí viaja y está guapísimo, ahí sí se me hace guapísimo. Él sí viaja con la esposa y con la fila de hijos que tiene a todos lados. Es que creo que eso también está muy padre, que compartas con tu familia todos tus viajes, como todas tus aventuras, o sea, como que sí, qué lindo que sea príncipe y que hable de ser un caballero, pero pues deja a la familia ahí. No, 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 ya se fue el príncipe, pero bueno, podemos seguir viendo sus fotos en todas las editoriales. Oye, Loren, por más que llevaste la coronita para que se animara. Y nada, yo estaba casado. Pero bueno, si se puso hasta nerviosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.